¡Hola everybody! ¡Bienvenidos a un nuevo video para mi canal! ¡Bienvenidos al GRAN SAGEMAN! Hoy les traigo la tercera parte del Bookshare Tour Voy a mostrarles esa estantería que ven ahí de aquí abajo Voy a estar mostrando estos videos que tengo aquí abajo Y estos videos que tengo ahí Y ahí como ven tengo los DVDs que Pues acá quizás en algún momento hago un DVD haul Pero bueno, vamos a empezar Acá tenemos El sobrino del mago El león, la bruja y el ropero El caballo y el muchacho El príncipe Caspian La travesía del viajero de Dalva La silla de plata Y la última batalla que componen la saga de las crónicas de Narnia Escrita por C.S. Lewis Y ahora empezamos con los libros de Potter Tenemos Harry Potter y la Piedra Filosofal Harry Potter y la Cámara Secreta Harry Potter y el Pisionero de Dos Caban Harry Potter y el Cádiz de Fuego Key y todo el patarrado Harry Potter y la Orden del Fénix Harry Potter y el Misterio del Prince Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Dos hechas por J.K. Rowling Acá tengo Harry Potter y el Legado Maldito Escrita por John Tiffany y Jack Tom Basado en la novela de J.K. Rowling Y tenemos el Canto del Cucu de Robert D. Wright Que por los que no lo saben También es J.K. Rowling con otro pseudónimo Con un pseudónimo Y acá tenemos Túneles, profundidades, caída libre, límite, espiral y terminar Todas ellas forman la saga Túneles Escrita por Roderick Gordon y Brian Williams Que son los mismos Que estos fueron descubiertos por el mismo editor Que descubrió a Harry Potter Así que a Rowling Y aquí tenemos unos libros de Unas enciclopedias de los Caballeros Zodíacos Que me fui comprando Acá tengo unas enciclopedias de Dragon Ball Una cosa de Lombra Araña Y acá tengo algunos libros de cómics Que salió de Clarín Tengo uno de la Liga de la Justicia Otro de Lombra Araña Y otro de X-Men Bien Vamos a pasar Aquí tengo unos cuadernos Una cosa Y tengo acá Hortus Este salió creo que el mes pasado La Era Púrpura No sé muy de qué va Creo que va de magia Tenemos acá Efimera Y Fiebre De La Trilogía del Jalín Químico Tengo acá Study Fire Que se A ver si se ve Poison Y Fire De María B. Snyder Que son parte de una Trilogía Que son el primer y el tercer libro El segundo El segundo Lo tengo en PDF En la copo Que la tengo que leer Y aquí tengo The Iron Doctor La segunda parte De De esta saga De Iron King Que la primera parte Me la leí en PDF Estuvo bastante interesante Y nos falta ver los últimos libros Tenemos aquí Tormenta de Shin Boche Que es el primero de la Libro de la saga de Harry Dressen Que esto me parece que es parecido a lo de Sean Cleaver Es una especie de mago detective o algo así Bueno acá tenemos Bueno acá tenemos A ver El Aprendiz Asesino y Asesino Real Por Robin Hub También tengo Las Naves de la Magia Por Robin Hub Tengo El Nombre del Viendo De Patrick Raptus Se ve Si Y tengo El Grand Lord La Aprendiz La Aprendiz Y el Gremio de los Magos Son dos de las crónicas Del Mago Negro De Trudy Cabana Este es el primero Este es el segundo Y después el otro El tercero Después acá De la historia de Fantasy Tengo La Reina de Tiden De Erika Johansen Tengo Tengo La Saga del Mar Quebrado Compuesta Por Medio Rey Medio Mundo Y Media Guerra Tengo también La Trilogía de las Guerras de Loto Compuesta por Tormenta Emprenda Imperio Y Última Perdón Esa es la única que es Todas ellas por Chey Christophe De Editorial Haida Y bueno vamos con los libros de Lee Barduc Primero después tenemos Antes de eso Los Jóvenes de la Élite Y la Sociedad de la Rosa por Mary Lou La Escritora de Legend Todavía esta es la que no tengo que leer Y después tenemos Sombra y Hueso Ruina y Ascenso Así Tormenta Todos ellos Componen la Saga Grisha De Lee Bardugo Y también de la misma autora Tengo Seis de Cuervos Este Bueno esos son todos los libros Que tengo Espero que les haya gustado Y bueno nos vemos la semana que viene con el Book Haul y el rapa del mes de Enero Adiós Hasta luego Bye